¿Qué hola? ¿Algo nuevo? La... Igual con esto se le bajan los humos a los disidentes esos. Lo dudo mucho. Los disidentes no son muy inteligentes. Eso está a nuestro favor. A mí me parece que están drogados, como en Starface. ¿La de Mooney o la de Pachín? Sí. Los joven indígenas, los joven indígenas, imperialistas, ¡escribe! ¡Y con nada! ¡Al el presidente! ¡オ a 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 a- ¡No, no, no, no! Gracias.